Por aquí estaba... Cabeira La tipa esta Ah, alipa ahí No, no, la otra La que tiene cámara Ah, va aquí Sí, aquí está, exactamente aquí Sí, gracias Aquí está, aquí está ¿Dónde es aquí? La tipuseando, la tipuseando La tipuseando ¿Sabes que tienes un botón Que lo pulsas y marcas En plan Lo sabes, ¿no? Sí, sí No está aquí Está el eco por ahí Espérate, espérate Entra, entra, entra ¿Aquí, aquí, aquí? Bueno Este tío es malísimo, tío No te mueras, no te mueras, ¿eh? Lo estoy intentando Pero es que Todas las balas que le falló Le ha dado tiempo a recargar la MP7 Y me ha reventado ¡Demon! ¡Pero disparale! ¡Que estaba 27! Mira eso, ¿eh? Mira eso Que estaba 27 de vida ¡Dispárale! ¿Qué ibas a hacer? ¿A cuchillarle? Eres una rata A ver, que si me apareció En toda la puta cara Era lo primero que iba a hacer Pero que lo tenía En plan, que estaba nada, tío De una balita que le dieras ahí ¡Pah! A ver, te dije No te mueras No te mueres Te moriste A ver ¿Qué? Ah, vale Perdona Me activo el creativo Perdona A la próxima Me activo el creativo Es que disculpa mía De verdad Que tontería Es que no lo pensé Vale Yo quería morirme Me apetecía Me apetecía en ese momento Ya veo ¿Qué pasa? ¿Por mi casa? Me deja por ahí Más o menos En plan cerca Por donde Lo cogimos la vez esa Para venir para aquí ¿Esa cámara está O no está rota? Yo te llaveo, huevo Lista para sacudir Un mazazo Me ha metido el El tío está en medio Y no puede hacer mucho No, qué asco Uno al suelo Reventado Toda la era con la escopeta Detrás No, no, está en la cabera aquí Me interroja Plantar 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 Y tiene que entrar por ahí Entonces Para allá, para allá Para el final Para el final Para allá, para allá Está dando otra vuelta Está dando otra vuelta Pero entra, entra, entra No, ya hemos ganado No, ya hemos ganado No, no la da tiempo Buena matada Coño, coño, coño Coño, coño Increíble Increíble Yo lo estaba esperando Por aquí Pero, ¿qué hace ahí? Son unos mierdas Que desde aquí En plan Nos disparan por la espalda Si nos ponemos Por ahí Para el este Por la ventanita Nos ponemos Y ellos disparan Y Lash ya está dentro De punto ¿Por qué no le hemos dado El Seax a Lash? Está dentro, tío Se la van a matar Plantar, plantar Están plantando Ya no hay nadie Hostia La que han hecho, eh Cago en la puta Acaba de morirte, tío Ya llevas cuatro balas Así que se mama, cabra Porque la lava me va a matar, eh Yo dejo el este aquí Mírame el drone Mírame el drone Todo el rato Puse, puse, puse Puse aquí Están los dos aquí Buenas Buenas, coño Vámonos, tío No sé cómo han entrado Y han plantado, loco La As estaba dentro ya La As le ha dado Igual, tío Ha entrado porque Ha tirado humos con Con el este 41 balas, tío Con la AK Una AK 47 ¿Sabes lo que revienta eso? Ya, puse No, si no rompiste El banding No hubiera roto Mi este, pero bueno En todo caso Es una vez Que rompo vainas, eh Sí, es que hay veces Que sí ¿De dónde los están matando? Detrás Buenísimo Suena a Maverick Por ahí, eh Uno en suelo, Herling Herling, hey, hey, hey No me puedo mover O sea Tío, te va Está ahí En las escaleras Está abajo En suelo, eh En las escaleras Mira, ahí, ahí Esto es Herling, Herling Pringado Madre mía El oso está ahí, eh Te lo mando No sé qué está haciendo, tío Está ahí, está ahí ¿Cómo sabes? Como abrí los huecos Tengo las cámaras de arriba Buenísimo Cuidado, eh Yo también Siguiente Lo puse a aguantar ahí El otro está por detrás El otro lo tiene Caído Está ahí Mira, mira, mira Ahí, ahí Ahora, ahora Vámonos, poño Dale la vuelta Tengo el chat Tengo el chat No Cuidado, güero ¿Cómo le he dado esa bala? No sé, tío Que estaba recargando Que ya no tenía cargador ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Baja la mamá ¿Qué dices, tío? La real carrileada Lo oculté Guau, pero que le estoy haciendo Perder un montón de tiempo Con lo de la torre, tío Pues me pongo a abrir ventanas Y agujeritos de mierda Sin sentido Para que miren Y luego, cuando dejan de mirar Pique de verdad No, no, ahora Ahora saca la cabecita Ahí la tiene Ayuda en asesinato Si le dan la oreja Tío Tío Es que ya lo cojo Y con las que no andan a la baja Ahora Ayuda en asesinato Le he hecho un piercing, tío Jurao O sea, mira esa repetición, colega No me acaban Igual que a tres, eh Otros dos me quedan Ven a ayudarme, tío Que tengo a dos aquí Están aquí, están aquí Marcados, marcados Uno en suelo Lo sé, lo sé Lo va a revivir No, lo ha matado Está el otro ahí Sale, sale, sale No, no Está aquí Te lo marco Sigue ahí, eh Salió Y se fue Para allá Está manejado El otro está aquí En las escaleras Me ha quitado el ace El hijoputa, tío Que me lo hubiera hecho Vas a terminar primero Es ahí, eh Ya, ya, ya Yo le espero Yo lo que se dice prisa no tengo No, tío Te amenazas primero Me hubiera hecho Escucha Me hubiera hecho El full team, tío Uy, si le quitaste A ese, tío Que se joda Yo me he hecho siete Y casi me hago la ronda entera Yo solo, tío Me han venido los cinco Por el mismo sitio Y no me he hecho ocho Porque le hicieron Team Kill Al que dejen el suelo, tío Alá Por listillo Lo a matar ¿Cómo me mató? ¿Cómo me mató? Explícame ¿Cómo me mató yo mismo? Pero si le he tirado Por encima del tejado ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Que ha vuelto! ¡Pero si le he tirado Para adelante! Y ha ido Ha ido para atrás ¿Con qué coño ha rebotado? ¿Desde cuándo rebotan Los T4, tío? ¡Ah, cabrón! Guayas de esto Para yo curar ¿Desde cuándo rebotó? A mí no, papi Tengo el Zedas aquí ¿Dónde lo tienes? Está aquí, mirad Lo tenía el Black Bear Y lo maté antes Que se me olvidó deciros Vale Vale, cubro el meillo Cubro aquí Cuidado, cuidado, cuidado ahí, eh Ponte detrás de la cama Tienen menos sitios para darte El otro está en las escaleras Sí, ya lo veo, ya lo veo Cogió el Zedas, creo, eh Está aquí No, no Mátalo, macabro Le he disparado al clon de Alibi, tío Está ahí, en esa habitación, eh Ya lo sé, ya lo sé Te sacamos, acerro Buenísimo Le disparé, fue al clon de Alibi, tío Le reventé la cabeza y dije ¿Yo lo has matado? Pues no ¿Cómo que me hice dos bajas? Si me he hecho al Black Bear Y al del Zed O te robaron No, y al Termite también lo maté yo No, al Termite creo que se lo cargó la Valkyrie ¿Quién es a dónde ponerlo, Salibais? Hostia, Wilson No sé cómo no te he dado Te lo juro que no sé cómo no te he dado Aquí arriba, encima de mí Está el Black Bear No Lo tengo Está arriba, loco, eh Ya, ya He dicho que estaba arriba ¿Dónde está loco, puede ver? Que ya está en el suelo Eso espero Ahora Dale, sale el insol ¡Humillalo! ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, canelilla, dice la rica Mira qué bala le falla ahí, principio Cuatro bajas cada uno, tío Si te fue mucho largo para arriba Nada más salir, tener cuidado Esa canelilla Esa canelilla Coño, pues está juguete el hombre Está picante, está picante Está educando la competencia No, no, cuando se pone a educar Cuando se pone a educar, loco Estoy ya cerca de punto ya, o sea, estoy al lado Yo estoy aquí ya Ya, te lo meto la mano ¿Quién tiene el desactivador? Yo estoy dentro ya Interrogación Vamos, loco ¿Cómo? Intocable, loco No me ha matado ni una vez A mí solo una ¿Cómo? Y a la cita 3 Madre mía Empezamos bien ¿Á verst weekly? ¿Qué? Gracias.